El personal policial, a mi mano, atención, oficiales, a mí. Minutos antes de las 9 de la noche, el jefe de la región policial San Martín, coronel Jorge Barbosa Jiménez, el comandante general de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales, general Edgar Reaño Puerta, miembro de la Fuerza Aérea del Perú, serenazgo y fiscalización, se concentraron en la plaza de Tarapoto para dar disposiciones y hacer cumplir las medidas restrictivas en el marco del estado de emergencia. Vamos a iniciar las actividades de patrullaje de control en toda la región de San Martín. Se han hecho las coordinaciones con el personal de las Fuerzas Armadas, al mando de mi general Reaño Puerta y de la Fuerza Aérea aquí presente, a fin de iniciar los operativos porque estamos en un nuevo decreto supremo un poco más firme. Señores, el aislamiento comienza a las 21 horas, los negocios deben de cerrar dos horas antes, dos horas antes. Las personas que infringen, que no aporten documentos, van a ser conducidos al centro de retención por un espacio de cuatro horas, se van a imponer las sanciones que correspondan. En estos momentos, con todo su personal, ya saben ustedes los puntos estratégicos para dar cumplimiento al aislamiento social obligatorio a partir de las 21 horas, pero en estos momentos le salen con los vehículos policiales a verificar todos los establecimientos comerciales que ya deben de estar cerrados y procedemos a intervenir. Acá tenemos personal de la municipalidad para crear la clausura respectiva. En estos momentos se dirigen con su propio personal y sus vehículos a dar inicio al operativo y me están dando cuenta de todos los resultados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ninguna. Por supuesto, señores oficiales. Bien, entonces acaban de escuchar al coronel PNP, Marco Antonio Alba Rondón, jefe de orden y seguridad de la región policial San Martín, dando disposiciones precisas a los oficiales de Tarapoto, Morales y Vanda de Chilcayo que en este momento salgan con sus patrulleros a recorrer sus respectivas jurisdicciones con la finalidad de verificar que todos los establecimientos ya se encuentran debidamente cerrados, esto en cumplimiento a las disposiciones del gobierno central para contener la pandemia. Vemos también al jefe de la Divincre, el comandante Carlos Ponce Cuya. Vemos al personal de la policía de tránsito y escondos de emergencia 105, ya se retiran desde la plaza de Tarapoto. Lo mismo se va a hacer con el personal de la División de Investigación Criminal y Vincre en este momento que también se desplegan para participar de los operativos de manera conjunta. Por este otro extremo tenemos a personal de la Fuerza Aérea del Perú y miembros de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales que también van a participar de estos mega operativos. Ahora están a la espera de los vehículos en los cuales se van a desplazar a sus respectivos puntos que han sido asignados por sus jefes inmediatos.